Aquí estamos en la casa Ya está entrando la tormenta para acá La guía Estamos con la gallina ahora Estaban ellas ahí Hay una que está poniendo pollitos, que estamos chequeando Pero todo bien, gracias a Dios Con los palos moviéndose Los palos están en su piscina A ellos parece que nos las preyo Esta es una de las gallinas nuevas Le hicimos nosotros mismos Ahí están ellas, ropaditas Y allá se giro Estoy esperando que se tranque, no se quiere tranca Aquí hay otra gallina que está poniendo Ahí no se ve, allí están las otras Allá atrás Hay más gallinas Esta está ahí con sus pollitos Y otra gallina ahí con ellos Ahí están las patas en su piscina Ahí ellos se disfrutan su agua ahí, aunque esté frío Ahorita se me pidieron y tuve que caerle atrás Ahí vienen a comer aquí Ahí está el gallo Ahí están los patitos Aquí está la otra mamacota con sus pollitos Ahí están Ahí está la otra que está hecha, mira con sus lloros Aquí está el gallo con sus mujeres Ahí está el game Ahí están las mujeres ahí metidas ahí están los que vamos a ir Ese fue el tour de nuestro chicken coop por hoy, este día lluvioso, el tormento, vamos a ver como pasan estos tormentos este fin de semana, todos los palos que están moviendo muy bien, pero aquí no se siente tanto la brisa, de afuera se ve feo, pero cuando el mundo está aquí adentro se siente serenito, muy tranquilo aquí en su casa, chicken, ahora a la casita, a descansar, ya tienen comida, ya están trancándose, están cubiertos, y esta es la vida de campo, no fue online, eso es lo que hay que se ve, estamos de pie desde las 5 de la mañana, cuidando a nuestro bebé, y a los gatitos donde le hicimos su casita, del otro lado, ahora les voy a enseñar, yo creo que la pata tiene un nido aquí en las flores, la tenemos que buscar, porque ya está saliendo, y así es que se ve la tormenta de aquí, estamos aquí en el deck, esta es la puesta de comedor, estoy haciendo un video aquí para enseñarle a tu papá y a la gente que quieran verlo en YouTube, en la producción, un poco de coats, de boots, y ahora vamos a hacer la cat, la chica está bien, está en la cama, está en la cama, está en la cama, es era muy bien, ya estamosлыbando. en el interior de la casa se puede sentir el agua aquí está llegando no se ve la cámara ni si no hay cosas pero es muy bien aquí vamos a ver y ver cómo están y aquí y aquí Hi meow meow, are you ok? Hi meow meow. Meow meow. Meow meow. This is Ginger and Blake. Hi Blake. Hi Blake. I don't have any snacks. Wow, you guys are so comfy. Meow meow. There's Cookie. Cookie came in. Hi Cookie. How are you Cookie? Meow meow. Go eat. So they put the captain there. They cover here. And that's where the chicken coop is. This is the front of the house. And you can see the back there. And the wind. And then it's windy. It's not about here. I'm facing the water. But it's windy. It's cold. It's getting cold. Here's the back engine. Look. The rain is really coming through here. It's going well over there. Oooo. The wind is coming down. It's cold and filters. Aaaaand here are all them. It's kind of fluffy. It's not fluffy. Á하다. Conés. Moda, Moda mía. Conés. Esos. En ese es. Cookey, mía, c NFL, bl ¿Quieres que te guste? EAT Alright guys, this is a tour of my little farm Farming chicken and dogs for now The dogs was a gift from the previous owner Two other chickens that I have there The ones that have 8 babies The previous owner gave it to me And the other one was in the coop in the south The 6th chicken I call them Which is big And this is our new lifestyle in North Carolina Home Steady Thank you for watching Share the video if you like it All the fine productions We're here to teach you whatever we do I was investing in stock Now I'm living in North Carolina I'm still invested I recommend M1 Financial Where you don't have to invest too much You could be in it I recommend don't invest more than 10% 10% 5% Keep your money Invest in yourself Do some homesteading, try that It's a very beautiful life out here Thank you for watching Until next time